Si eres trader y operas futuros, este vídeo te va a interesar, porque hoy vamos a hablar sobre cómo operar con capital de terceros. O lo que es lo mismo, cómo operar el mercado sin poner en riesgo tu capital. Bienvenidos a la super guía de cuentas de fondeo. ¡Arrancamos! ¿Qué son las cuentas de fondeo? He decidido generar esta serie de vídeos donde explicar paso a paso de 0 a 100 cómo primero escoger una empresa de fondeo, cómo escoger después la mejor cuenta que se adapte a nuestro perfil como inversores o como traders, y después cómo gestionar a nivel plan de trading teniendo en cuenta las reglas, etcétera, etcétera. Y luego, una vez que ya pasamos la prueba de fondeo, ¿qué nos vamos a encontrar? Cómo operar contrato para poder operar la cuenta real, data fees y pagos que tenemos que tener en cuenta, cómo operar cuentas de forma simultánea para obtener más beneficios y más apalancamiento sin aumentar nuestro riesgo, y en definitiva, cómo poder conseguir retirar, que es lo que más nos interesa a todos, capital de estas cuentas de fondeo. Así que, si no os habéis suscrito, hacerlo y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, porque va a ser una serie de vídeos bastante interesante que estoy seguro de que os va a aportar un valor increíble. En este vídeo os voy a llevar de la mano para que escojáis la mejor empresa y la mejor cuenta para empezar vuestra prueba de fondeo. Bien, para los que no sepáis de qué trata esto, pues bueno, una empresa nos va a prestar un capital para poder operar los mercados. Sí, así tal cual. Parece un poco de locos y sobre el papel pinta muy bien, pero nos vamos a dar cuenta por el camino que hay un montón de cosas y trampas que vamos a tener que evitar. Y, por supuesto, nosotros tenemos nuestra forma de trabajar con ello y, de hecho, quiero que repliquéis un modelo de éxito que estamos llevando no solo con nuestros alumnos, sino nosotros también los profesores de Armaga. Entonces, se trata de que repliquéis un modelo de éxito que funciona y que llevéis a cabo vosotros mismos. Bueno, ¿qué empresas hay y por cuál tirar? Yo esto lo dividiría en dos partes. Primero empezaron las empresas, pues hace cuatro o cinco años, yo recuerdo cuando empecé a operar Order Flow, existían las típicas. Entutrade, OneUp, Top Step Trader, YouProfit. Pero estas empresas tienen unos precios, pues algo elevados porque, pues bueno, más tarde vinieron empresas que quisieron parte del pastel y ofrecen exactamente lo mismo, por no decir incluso mejor, porque en algunos de los casos las condiciones son incluso mejores y a precios totalmente asequibles, con códigos de descuentos del 80-90% en muchos de los casos. Estamos hablando de empresas como Bullenox o incluso Apex. Vale, Apex Trader es una empresa de fondeo que sí que es cierto que lleva más años, pero no era tan conocida o reconocida y sí que es verdad que está cogiendo como mucha fama entre los operadores de futuros porque ofrece unos descuentos de, como digo, del 80 o el 90% y se quedan las cuentas alrededor de, pues, 20-29 dólares y cosas de ese estilo. Entonces, si os podéis fijar en comparación a estas empresas de fondeo que llevan ya muchos años en el mercado y que sí que es cierto que son más reconocidas, pues hay una diferencia interesante entre los precios. Entonces, Miguel, ¿solo escogemos la empresa porque tenga un precio bajo? No, no solo por eso. Además del precio, tienen peores condiciones el resto de empresas. Mira, fíjate. Topestest Trader es una empresa puntera y lleva muchísimos años, pero si tenemos en cuenta el resto de reglas, el trading drawdown es al final del día, lo que es bastante bueno, pero sin embargo tiene la regla de la consistencia, que quiere decir que tu mejor día no puedes superar el 40% del total de tus ganancias y esto, obviamente, complica muchísimo más la prueba, aunque el drawdown, pues, sea mejor. Y luego, una vez ya fondeado, te van a pedir que les des el 10% de tus ganancias. Luego, en tu trade, por ejemplo, el trading drawdown es en tiempo real, igual que el de apes, con lo cual no ganamos mucho y también tiene regla de consistencia. En este caso no es tan dura como la de en tu trade, pero no puedes tener en un día más del 30% de todos tus beneficios. Esto limita muchísimo si un día quieres, pues, hacer targets un poquito más amplios. Para el tema de los beneficios, aquí les tienes encima que pagar el 20% de tus beneficios a la empresa de fondeo. Con YouProfit tenemos algo muy curioso y es que el drawdown se calcula al final del día, algo que nos interesaría muchísimo. No tiene regla de consistencia, lo cual mejora mucho todavía más la cosa, pero, una vez financiado, les vas a tener que pagar el 20% y, obviamente, entre esto y que sus precios prácticamente son, o normalmente suelen ser el doble o el triple de lo que nos cuesta la cuenta de Apex, pues, evidentemente, es otra opción que se queda un poquito más atrás. Con OneUp, por ejemplo, tenemos Trilling Drawdown y también regla de la consistencia. Mismo caso que las anteriores y, evidentemente, si tenemos en cuenta todo esto y, además, le sumamos que con Apex nos quedamos el 100% de los beneficios hasta retirar los primeros 25.000 dólares, que esto me parece una locura y, encima, tenemos la posibilidad de replicar cuentas de forma simultánea, algo que es clave para la estrategia que voy a proponer en los siguientes vídeos, así que estaros muy atentos a las próximas publicaciones, pues, hacen que esta decisión sea todavía mucho más clara. En este punto, también tengo que deciros que nosotros no tenemos ningún convenio con ninguna de estas empresas, no nos pagan ninguna de estas empresas, simplemente lo que quiero hacer aquí es traeros las mejores opciones y que sepáis escoger y los motivos por qué nosotros escogemos una empresa. Siempre hay detrás una explicación de por qué hacemos las cosas. Y aquí os voy a dar el primer tip. Nosotros, a nuestros alumnos, trabajamos de esta forma con ellos. Es un proyecto en el que, al final, no dejas ser una carrera profesional y, tanto si eres un operador que acabas de empezar a hacer trading hace poco, como si ya eres alguien que estás empezando a testear una metodología, ya llevas tiempo y tienes cierta experiencia, solemos recomendar tres fases. La primera es una etapa en demo, en la que podáis estar tres meses al menos disparando operaciones en demo. Al menos 100 operaciones estaría bien para recoger datos. Una vez que analicéis esos datos y sepáis que son correctos, ya sí os recomendaría que dierais el paso a lanzaros a una prueba de fondeo. ¿Por qué? Porque, al final, cuando estamos hablando de pagar una prueba de fondeo, nos vamos a ver sumergidos en muchas de las veces, lo hemos visto en cientos de alumnos, que acaban pagando de forma recurrente, pues, estas cuotas y, al final, es como el hámster que gira la rueda, ¿no? Que acaba siendo la rueda interminable y no apruebas nunca porque no estás preparado, porque no te has tomado, te has saltado esa primera fase en demo. Así que, yo os recomendaría eso, que antes de que entréis en una prueba de fondeo, vayáis con la metodología bien testeada y sabiendo que los números juegan a vuestro favor, porque ya os estáis preparados para aprobar esta fase de evaluación. Luego, por otro lado, una vez que ya pasáis la prueba de evaluación y aprobáis, ya la tercera fase sería operar en real con esa cuenta, ¿vale? Y es como un escalón más, con un impacto de emociones un poco más fuerte y, obviamente, si te saltas cualquiera de esos dos pasos anteriores, pues, es como un poco ir al matadero, como le decimos nosotros, ¿no? Porque conocemos un montón de traders que se abren una cuenta real sin pasar por estos procesos. Así que, primer tip que lanzo, ¿no? No os saltéis ninguna de estas fases y aquellos que quieren operar con cuentas reales creo que es un poco precipitado sin antes tener esta experiencia. Por eso, las pruebas de fondeo las recomiendo en este tipo de situaciones, para coger experiencia y bagaje. Entonces, ¿qué empresa escogemos? Bueno, después de haberos comentado cuál es el proceso que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos, obviamente vamos a tirar siempre por la empresa que nos sea más económica. ¿Por qué? Porque, al principio, la presión de poder pasar la prueba cuando estamos pagando unas cuotas de forma recurrente, si estas son muy elevadas, es como una presión adicional a nuestra operativa. Y, al principio, debemos de despejarnos de toda esa presión psicológica y centrarnos realmente en la operativa. Con lo cual, empresas de fondeo como Bullenox o incluso Apex, en las que pagar 20 o 30 dólares de forma mensual, me parece la mejor opción en estos momentos para que podáis enfocaros más en la operativa y no en esos pagos recurrentes y que no se entre la ansiedad de pasar la prueba en cuanto antes, ¿vale? Que esto es uno de los errores que más veo en los alumnos que pasan por la academia. Vale, ya sé qué empresa voy a escoger, pero ahora, ¿qué tipo de cuenta escojo, Miguel? Hay un montón de opciones. Bien, vamos a hablar sobre los tipos de cuenta que tenemos en Apex, por ejemplo, y vamos a ver cuál es la cuenta que más se adapta para nuestra operativa o cuál es la que más nos interesa contratar. Como podéis ver, tenemos aquí cuentas de 25.000 dólares, de 50.000 dólares, de 75.000 dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí lo primero que tengo que comentaros es que, en este caso, por ejemplo, la cuenta no es de 25.000, es de 1.500. Y os lo digo porque este es el máximo drawdown, ¿vale? Y eso quiere decir que cuando tengamos una pérdida superior a 1.500 dólares, estamos eliminados de la prueba. Con lo cual, la cuenta no es de 25.000 dólares. Las cuentas a nivel riesgo y el riesgo que vamos a asumir por operación, debéis de calcularlo siempre sobre la pérdida de reducción máxima, que es 1.500 dólares. En el caso de la de 50K, la cuenta sería de 2.500 dólares y, en el caso de la de 75K, sería de 2.750 dólares. Bien, aquí, para poder escoger una cuenta de forma inteligente, yo os recomendaría siempre ir a mirar qué nos van a pedir de objetivo. Por ejemplo, la de 25K nos van a pedir de objetivo 1.500 dólares. Entonces, para mí, tiene un ratio de 1 a 1. ¿Por qué? Porque nos van a pedir que hagamos un 100% de la cuenta, ¿vale? Nos dan una cuenta con 1.500 dólares y nos piden que le hagamos 1.500 dólares. Así que, en el caso de la de 25K, nos van a pedir el 100%. En el caso de la de 50K, más o menos parecido, ¿vale? Aunque es un poquito más, no me parece algo descabellado, pero nos van a pedir 3.000 dólares y arrancamos con una cuenta de 2.500. Es algo superior a el 100% lo que nos van a pedir como objetivo. Y en el caso de la de 75K, tenemos un ejemplo perfecto para que veáis que como objetivo nos van a pedir prácticamente el doble de lo que tenemos de cuenta. Con lo cual, aquí prácticamente nos van a pedir un 200%. Entonces, bajo las mismas condiciones en ambas cuentas o en las tres cuentas, fijaros cómo es más fácil pasar unas que otras. Con lo cual, en este caso, la más fácil de pasar sería la de 25K, luego la de 50K y luego la de 75K. Pero si os fijáis, hay una inmensa diferencia entre hacer un 100% de la cuenta o hacer un 200%, ¿vale? Porque se trata del doble. Con lo cual, para mí, me enfocaría o bien en ir a por una cuenta de 25.000 dólares o una de 50.000 dólares, porque a nivel estadística son las más fáciles de aprobar. Ahora bien, si queréis, bajo mi punto de vista, tener más margen a la hora de hacer operaciones e ir un poquito más rápido en cuanto al profit, me parece más interesante la cuenta de 50K, ¿vale? Porque tenemos 2.500 dólares y al final esto nos va a permitir poder trabajar con 2, 3 o incluso 4 contratos de forma en cada operación, ¿vale? Porque al final 1.500 dólares de una cuenta de 25K, pues dan para poco y se va como muy despacio a la hora de ir haciendo profits. Y si lo que queremos en un futuro es terminar retirando, pues una cuenta de 25K, que son 1.500 dólares, realmente nos va a ir para hacer una futura retirada muy despacito en el tiempo. Así que mi recomendación por las explicaciones que os acabo de dar es ir a por una cuenta de 50K. Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que llevamos hasta ahora. Primero, hemos escogido una empresa de fondeo económica para que podamos en el futuro no entrar en esa rueda de hámster de pagar altas cuotas de forma recurrente y no tener esa presión en nuestra operativa de pasar la prueba de fondeo rápido. Y luego, por otro lado, hemos escogido la mejor opción en cuanto a los tipos diferentes de cuentas que tienen, que es la de 50K. Una que nos permite hacer un 100% de la cuenta, que es la más fácil de sacar o de las más fáciles de sacar, y que encima pues tenga un colchón de unos 2.500 dólares que nos permita ir con 2, 3 o incluso 4 microcontratos para poder ir un poquito más rápido, porque la de 25K se nos quedaba como un poco pequeña para avanzar, íbamos a avanzar más lento. Y el siguiente punto que quiero que toquemos, y es importantísimo que esto lo entendáis, es el drawdown. Porque el drawdown, hemos dicho que en una cuenta de 50K es de 2.500, pero es sobre el beneficio potencial, o es un drawdown de los que se le dice que es a tiempo real. ¿Y qué quiere decir esto, Miguel? Bueno, pues que el drawdown nos va a perseguir en función de las ganancias que obtengamos en el mercado a tiempo real. Quiere decir que si yo abro una operación ahora mismo y soy capaz de subirla a 1.000 dólares, y que durante la operación, por cualquier motivo, el precio se vuelve en nuestra contra. Esos 1.000 dólares terminan en break-even. Fijaros como el drawdown sí que ha contado esos 1.000 dólares, aunque nosotros no hemos sido capaces de subir la cuenta más allá. El drawdown nos va a dejar de perseguir una vez ya hayamos conseguido 3.000 dólares de beneficio. Es cuando ahí se queda estancado en 0 dólares y podemos hacer un colchón amplio. Pero esto funciona así. Pero no os preocupéis que para esto lo que vamos a hacer es tener un algoritmo de gestión en nuestra operativa, muy ajustado, en el que vamos a sacar parciales en los ratios 1 a 1. Quiere decir que si tenemos un stop de 80 ticks, vamos a sacar un parcial en 80 ticks, vamos a pasar a break-even el segundo contrato y dejaremos correr hasta el 2 a 1, donde sacaremos el profit total. De esta forma, nosotros vamos a ir también haciendo ese trailing, sacando parciales y moviendo a break-even y que nos penalice lo menos posible esta regla que nosotros llamamos la matatraders. Si sigues teniendo alguna duda de cómo funcionan los drawdown, te voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde entro al detalle a explicar los tipos de drawdown que tienen estas empresas de fondeo. Espero que este vídeo os haya aportado valor. En el siguiente vídeo contrataremos una empresa de fondeo, nos llegarán los credenciales y configuraremos en la plataforma, de forma correcta, la data y las cuentas para dejar todo preparado para una sesión operativa. Así que espero que os haya aportado. Dejarme abajo, saber en los comentarios si tenéis o surge alguna duda con respecto a todo lo que hemos estado comentando. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y ¡chao! ¡Suscríbete al canal!